Es una semilla, ¿viste? Espérame, espérame. Esa. Espérame. Espérame, no, 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 agarre todo. A mí lo que me impresiona es... Mi amor. Nunca la había yo visto. Ese ya es el corazón, eso ya no tiene nada. Las semillas son estas, ve. Están en parejas. Están en parejas. ¿Viste? Mira. Entonces la semilla es esta. Las semillitas es esto y esta es su ala. ¿No será que vuela así? Claro, esta es su ala para volar, justamente, ve. Ahí, ahí está, ve. Exacto. Ve. Ve. A ver, aquí lo que estamos haciendo, estamos restableciendo el flujo hídrico entre una laguna costera y el estero. Esa es la única forma de volverle a dar vida. Entonces, estableces el flujo hídrico, el agua entra y cuando baja, se rompe la barra, el agua sale y se empieza a llevar sedimentos. Y poco a poco se va dragando naturalmente la laguna. Y va entrando la semilla del mangue, que es lo que vamos a ver aquí adelante. Pero aquí es un mangue chiquito que sembraste. Este lo pusimos nosotros para... Aquí es cuando pusimos la cámara y la trampa de... Aquí pusimos la trampa y por aquí vimos al... El mapache. El venado fue allá, pero aquí sí vimos también otro pocito. Un árbol vivo, o sea, con todos estos, con que uno pegue, yo ya soy feliz. ¿Por qué? ¿Qué árbol es? Este es la cupularia racemosa, este es el mangue bobo, el blanco. Si logro uno, ya entonces garantizo que en unos años todo esto se llena de mangas, con las semillas. Y es lo que pasó aquí atrás, ahorita lo vemos. Sí, tienes de mangue por todos lados. Porque ya es un humedal. Hay un papel más real aquí. Ah, sí. Son para generar la sección. ¿Y qué cosa es esto? Fíjate que es un... se llama maquilín. Es un árbol que lo puedo reproducir por estaca. O sea, le corto una rama. Y él me establece sombra rápidamente. Crece más rápido que el mangue, me establece sombra. ¿Lo plantaste tú? Eso, por ramita. Ah, pues sí pegó, ¿eh? Sí, se va de volada. El que es nuestra... el que es medio una... una plaga es el otro, el que está por el otro lado. ¿Cuál? ¿Y ese hay que sacarlo? Pues sí, me ayudan un poco en una primera fase. Pero no tanto como estos, ¿viste? Entonces, mira, por ejemplo, aquí ya tenemos... Ah, aquí ya está, ¿ves? Ah, ahí está ya el nago. Mira. Este ya es un primer mangue. ¿Ves? ¿Ese? Ajá. Auto sembrado. Yo nomás los había visto de estaca. No, ahí está el nago. Ese. Pero ese así, chiquito. Ese ahí, chiquito. Este tiene bastante chance de sobrevivir. Y, bueno, aquí estamos como... Esta es como la última etapa. Ahora vamos a ver... ¿Cómo...? Estos también los plantaste de estaca. Estos también, mira, toda la orilla. Justamente para creer esto, porque si yo no pongo estos, ahorita tendríamos el zarzal acá metido. ¿Esa es la roja? Este es todo blanco. El blanco es el único que va a poder crecer a esta altura. Mira. Así estaba el canal. Aquí no había ni uno hace unos años. ¿Ves esto, Elena? ¿Cuál? A ver, este es el primer tramo. Acá no, mira, ven aquí. Todo esto ya... O sea, eso que estamos haciendo hacia allá, esto es lo que va a suceder. Esto fue gracias a meter el canalito. ¿Cómo metí en el canalito? Con máquina. Full máquina. Ex-máquina. ¿Cómo ex? ¿No sabes lo que es de ex-máquina? Ah, qué de los... Esto estaba aquí. Pero se ve como si ya estuvieron viejos. No, ¿cuál viejos? Estos tienen qué? ¿Entonces esto es puro mangle? Cuatro, cinco... Cuatro, cinco años. Mira, todo esto son nuevos siblings. Están todos los siblings. Están todos los siblings. Están todos los siblings. ¿Ups? Sí. ¿Sabes? Están todos los siblings. No, no te siblings. Esta es una nona nativa. Esta también la pusimos nosotros. Esta es la nona gabra. Es como la guanábana. ¿Es la que es anaranjada? No, esta es otra. Ni es como el otro. Esta es una... ¿Cómo se llama el otro? ¿Este es más dulce? No, esta es una nona chiquita así. ¿Qué es más dulce, como se llama? No. Es una guanábana. Hay una guanábana y el otro... Esta es la salsa así, muy mala onda. Con espinas. Con todo, sí. Como esto. Imposible de pasar. Esta fue la primera nona de las primeras que puse. Es la primera majagua que puse. Bueno, no la primera. ¿Qué es majagua? Es esta árbol. ¿Es una palma? Es un hibiscus. ¿Es una palma? No, es un hibiscus. ¿Es esa palma? No, no, no. La majagua es la de hoja atrás. ¡Viva! Ahí hay cocodrilo. Allá tú. Ahí viene el nombre de la majagua. Ahí viene el nombre de la majagua. Ahí viene el nombre de la majagua. This is the first. Este es lo primero aquí. Esta es la primera. Este, mira. Este sí es el red mangrove. Oye, ¿está es el que planté yo contigo? Wow. Ah, el que pusimos tú y yo. Eran como unas agujas. No, esa es la candelilla. Es esta. Sí. pero donde la pusimos? pues a la orilla de un agua ay no se ella este si es el red mangrove este es el famoso